El grato honor El grato honor de presentar a nuestro amigo, colega amigo de las jornadas histórico el doctor Aníbal Villieri que está transmitiendo desde Kentucky, desde Lexington El profesor Villieri es un gran amigo de las jornadas creo que prácticamente debe haber estado si no en todas, en casi todas Por lo menos siete Y para nosotros realmente es un honor en este caso también el interés de estos aniversarios a los cuales han hecho referencia los profesores a la mañana El doctor Villieri no voy a decir viejo, vamos a decir antiguo conocido nuestro de la casa la casa egresó, es un egresado de nuestra facultad egresó en el año 70 de nuestra facultad pero después se fue por el mundo y finalmente hizo su tesis doctoral en Estados Unidos y a partir del año 1987 trabajó hasta su jubilación en la Universidad de Kentucky, de Lexington y también fue editor de una revista o sea que su actividad siempre ha sido muy prolífera ha escrito libros, sus temas sobre sus temas un libro sobre los de Lucanor su gran libro sobre Medea etcétera o sea que bueno es para nosotros una figura señera una figura de gran prestigio realmente nos honra además de su gran generosidad porque realmente el doctor Villieri ha sido muy generoso nuestro centro de estudios latinos con nuestras jornadas y con nuestras actividades yo los voy a dejar ustedes ya saben el profesor Villieri nos va a hacer referencia y nos va a hablar acerca de distintos aspectos de la obra de Alfonso y no tengo más que agregar salvo que darle muchas gracias este esfuerzo también de acompañarnos aún de esta manera y espero que todos aprovechen de sus sabias palabras y gracias Aníbal los dejo con el profesor Villieri de nada Elía muchísimas gracias ¿me oyen bien? sí, sí bien empecemos entonces aunque voy a leer lo que tengo lo que tengo escrito o sea que no no voy a improvisar prácticamente nada aunque el protocolo académico prescriba que comience con un agradecimiento hacia quienes me han invitado a participar en estas jornadas no lo hago obligado por las circunstancias o por las cortesías de rigor en estos actos sino porque me han dado la oportunidad de compartir una vez más con todos ustedes estos diálogos culturales en los cuales como les dije antes si la memoria no me falla he participado no menos de siete veces y les agradezco también porque esta invitación permite asociarme a la conmemoración del séptimo centenario de la muerte de Dante Alighieri y del octavo centenario del nacimiento de Alfonso décimo más aún me alegra mucho y les agradezco que me hayan hecho intervenir en este día porque es el mismo en que nació el rey sabio en Toledo y en aquel lejano 23 de noviembre de 1221 estoy seguro de que todos hubiéramos querido que este encuentro fuera presencial y en mi caso aún más porque de haber sido así estaría ahora mismo no a unos 8600 kilómetros de distancia sino en la plata y en mi alma mater en la que me recibí de profesor en letras como recordó Lía hace ya 51 años y me recibí el último examen final lo di en diciembre del año 1970 en literatura española 3 con el recordado profesor Erwin Félix Rubens a esta alma mater he vuelto muchas veces siempre gracias a la generosidad del centro de estudios latinos a cuyos integrantes les expreso una vez más mi ilimitada admiración por todo lo que han hecho en tantas décadas de fecunda labor y siguen haciendo en un país como el nuestro en el que nada es fácil y menos en los medios universitarios y menos aún en las circunstancias por las que atraviesa actualmente la Argentina sean mis palabras iniciales de sincera y profunda gratitud pero no solo al comité organizador y en primer lugar a Guillermina con quien he estado en contacto todo este tiempo sino también gracias Guillermina muchas gracias sino también a los otros conferencistas y a todos aquellos que publiquen sus trabajos en las páginas web de las jornadas no me cabe ninguna duda de que mucho aprenderé de esas colaboraciones y me daré cuenta por si a estas alturas de mi vida fuera todavía necesario de lo poco que uno sabe antes de comenzar mi exposición quisiera explicarles brevemente en qué contexto se integra y qué es lo que cabe esperar de ella y lo mucho que quedará sin decirse a lo largo de todos estos últimos años décadas más bien fui reuniendo materiales sobre la etnografía medieval no vamos a entrar ahora a discutir si hay estrictamente hablando de una etnografía medieval pero sí decir que entiendo este concepto en forma muy amplia y generosa coincidiendo en términos muy generales con lo que llamamos geografía humana sobre etnografía en la edad media española empecé a publicar hace tiempo algunos artículos muy preliminares fragmentarios y sujetos todos a revisión seis hasta ahora y a presentar algunas ponencias en congresos como en este mismo año lo hice en el Imposio Nacional de Estudios Clásicos de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos y en el Congreso Argentino e Internacional de Teatro Comparado de Ateacom en el que participé gracias a la gentil invitación de mi amigo Arturo Herrera a quien le vuelvo a agradecer públicamente la oportunidad que me dio en ese entonces fue apenas en octubre me parece si alguno de ustedes asistió virtualmente a más presentaciones verán que ahora retomo varios de los mismos temas a todos estos materiales publicados e inéditos algún día espero refundirlos reescribirlos y reunirlos en una visión de conjunto más o menos coherente por todo esto les anticipo que lo que voy a leer esta tarde es solamente un borrador entre tantos otros y digo borrador un poco borjeanamente por aquello que decía don Jorge Luis de que lo que él escribía no eran sino borradores con la diferencia de que yo lo digo sin ninguna falsa modestia porque los míos los de los artículos publicados y las ponencias en congresos si son borradores y más aún en este caso ya que los temas de que hoy voy a hablarles son realmente inagotables y la bibliografía copiosísima vayamos a la presentación en el título he puesto de Heródoto Alfonso X un poco respetando el espíritu de la convocatoria que habla de orígenes renacimientos y resurgimientos los orígenes siempre están en los griegos y en este caso en Heródoto también en Estrabón y antes en Homero los renacimientos hablo de renacimiento Alfonsín de la segunda mitad del siglo XIII y en cuanto a resurgimientos ya verán que voy a mencionar no solo a Urípides sino también entre otros a Ovidio y a Plinio Centro y Periferia El saber etnográfico antiguo medieval se articulaba en torno de varias ideas claves de las cuales la más básica pero no la única es la de bárbaros y barbarias pero también hay que agregar que desde el punto de vista etnográfico toda indagación científica o no es inseparable de consideraciones geográficas e históricas y de allí que al plantearse el tema de la etnografía de la barbarie hay que comenzar por el análisis de la distinción entre centro y periferia en que se articulaba la imago mundi antiguo medieval dicotomía que como todas también puede ser muy reductiva y no abarcar la variedad de centros y periferias ni admitir grados intermedios entre unos y otros esta distinción entre centro y periferia se manifiesta en varios planos comenzando por el geográfico y en Grecia hay que mencionar a la isla de Delos circundada por las cícladas en el mar Egeo y a Delfos el onfalos de la tierra es decir su ombligo como también se llamaron a Jerusalén umbilicus mundi y al centro del imperio incaico Cusco palabra que quería decir ombligo de la tierra según explica el inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales en Grecia por supuesto no hay que olvidarse de Atenas y el Ateno Centrismo de los siglos V y IV antes de Cristo que hacía de esta ciudad el centro espiritual de Ática de Grecia y de todo el mundo más específicamente en el siglo II después de Cristo tenemos el testimonio de Publius Aelius Aristides en cuya oración panatenaica postula una sucesión de círculos concéntricos cada vez más amplios que hacían de la Acrópolis Atenea el centro de Atenas Atenas de Ática Ática de Grecia y Grecia del mundo la Acrópolis se hallaría así en una posición equivalente a la de la explanada del templo en la tradición judía del santo sepulcro en la cristiana o de la Kaaba en la musulmana los centros del mundo no han desaparecido por supuesto es más la lista de estos centros es bastante larga porque podían enumerarse muchos más sean como cabezas de civilizaciones o imperios el romano el español inglés francés chino etcétera o de países como París Madrid Londres o Roma sin olvidarnos del nuestro con aquella frase no muy feliz por cierto acuñada en el siglo XIX para describir el centro y la periferia de la Argentina con lo cual me refiero a aquella expresión de Buenos Aires y los trece o los catorce ranchos en alusión a las provincias que en aquel entonces formaban la nación digamos también de pasada que con todos estos temas se relacionan muchos otros como ya se lo imaginarán que han dado lugar también a una enorme bibliografía por supuesto los datos que ustedes quieran recabar me los pueden pedir por mail y yo les contesto en cuanto pueda pero siempre contesto los mails que me mandan me refiero a un solo libro por el momento de Michael Winton de Image of Europe la imagen de Europa visualizando traduzco visualizando Europa en la cartografía y en la iconografía a través de las edades publicado por Cambridge University Press en el año 2009 y en este sentido quiero enumerar tres cuestiones fundamentales primero la idea de Europa en la antigüedad la edad media y la modernidad con tres sub temas por lo menos a qué entendemos por continentes mejor dicho si los antiguos y los medievales tenían el concepto de continente como lo tenemos ahora no b en qué criterio se funda o se fundaba la idea de Europa geográficos territoriales culturales civilizacionales religiosos políticos etcétera c cómo se forja la identidad europea si es que existe tal cosa en su confrontación con los otros Persia en el caso de los griegos el islam en la cristiandad medieval y quiero aclarar que este problema de la idea de Europa existe hasta el día de hoy es decir es un problema que siempre recurre en la eh unión en la unión europea y con problemas muy concretos es Turquía un país europeo o no por ejemplo segundo el etnocentrismo es un fenómeno universal que se da en casi todas las civilizaciones y hasta se puede decir y se ha dicho que es una condición natural en el ser humano en el fondo tenemos que sincerarnos muchos son o somos etnocéntricos consciente o inconscientemente y muchos lo son también por más que lo nieguen vehementemente digamos asimismo que hay varias clases de etnocentrismo uno podría ser un etnocentrismo digamos vulgar patriotero por la llamarlo de alguna manera que dice cosas como estas y que yo solía escuchar en mi hay lejana infancia platense este es el mejor país del mundo algo que no creo que hoy nadie pueda decir en ningún país se come mejor que en la Argentina bueno lo mismo me dijeron en España Francia e Italia de sus respectivas gastronomías la mejor mano de obra es Argentina las mujeres más lindas son Argentina los mejores los mejores jugadores de fútbol son argentinos y esto presten atención lo decíamos en tiempos pre-maradónicos el otro etnocentrismo vamos a decir el etnocentrismo que va en serio proclama la superioridad y excepcionalidad de una cultura o civilización lo cual nos llevaría muy lejos en realidad para citar un solo ejemplo a la China imperial el reino del centro o del medio resumiendo digamos que como una imagen del cosmos China estaba dividida en nueve provincias y en una sucesión de rectángulos concéntricos se situaban rectángulos concéntricos se situaban en el centro del centro el Ming Tang el palacio del emperador el hijo del cielo compuesto a su vez de nueve salas principales a imagen del imperio y a partir de allí el espacio se configuraba en sucesivas zonas que alejándose de ese centro y hacia afuera conducían a la última periferia era la del completo salvajismo y barbarie en el siglo quinto digamos para aclarar algo más a partir del siglo quinto ese centro espiritual y político de la China se trasladó a la ciudad prohibida y hoy el emperador de la China Xi Jinping vive en un complejo situado en edificios que está situado al oeste inmediatamente al oeste de la ciudad prohibida y digo el emperador de la China Xi Jinping porque así se lo empezó a llamar en la China hasta que el gobierno impuso no sé con qué éxito la censura en los medios y en las redes sociales porque claro como un proceso comunista puede admitir que es emperador pero así lo llamaban tercero esto nos lleva a una forma más específica del nocentrismo el eurocentrismo que consiste obviamente en erigir a las normas europeas como criterios universales de comparación y evaluación en este sentido me limito a hacer dos observaciones mínimas es interesante tener en cuenta una idea sobre la cual el mencionado Wintel vuelve una y otra vez presten atención el eurocentrismo no es un fenómeno medieval sino que se consolida a partir del renacimiento en los siglos quince y dieciséis y aclaremos también porque hay muchos malentendidos que en la edad media no existió un orientalismo ni Marco Polo fue un segunda mitad del siglo trece y Marco Polo fue un orientalista en el sentido expuesto por Edward Said en su libro orientalismo bien desde el punto de vista tecnográfico voy a limitarme a unos pocos temas todos ellos centrados en esitia y los esita ahora bien para ahorrarnos problemas técnicos no voy a compartir pantalla porque no hace falta pero nada más que les pido que con la imaginación se trasladen al mapa de Europa se sitúen en el Mar Negro y el Danubio y del Danubio y el Mar Negro hacia el norte eso es lo que se llamaba esitia en la antigüedad y en la Edad Media es decir no hay un unanimidad en la extensión y límite de la región pero sí que como acabo de decir se situaba al norte del Danubio del Ister y del Pontus Eucinus el Mar Negro hasta los últimos confines de Septentrion hoy se diría hasta el círculo polar ártico a los 66 grados 33 minutos de latitud norte para ser precisos en la cual tiene lugar la noche polar y el sol de medianoche o sea en la región que hoy grosso modo comparten más o menos Ucrania Rusia Bielorrusia los países bálticos y los países escandinavos bárbaros y barbarie o sea que a partir de ahora cuando yo digo esita o esitia visualicen este mapa del oriente europeo la sola mención de barbarie y bárbaros remite de entrada a una multitud de problemas comenzando por los múltiples significados y acepciones con que se definen ambos vocablos y como en esperar la bibliografía dedicada al estudio del origen etimología y uso de la palabra bárbaros es cuantiosa y no todos los investigadores están de acuerdo en la intención intención con ese y en la extensión de este concepto en términos muy amplios y partiendo de estudios como el de Edmond Levy se pueden deslindar dos ideas de barbarie por lo menos lingüística y etnográfica resumiendo su trabajo y en lo que conciera al aspecto lingüístico este término como se sabe bien se refería o a las lenguas no griegas o a la lengua griega mal hablada con acento diríamos hoy por los extranjeros a todos a oídos de los griegos los otros idiomas sonaban como el barbuceo infantil bárbaro era una una onomatopeya respectiva o como gruñidos incomprensibles e ininteligibles o como incluso el gorjeo de los pájaros digamos de dicho sea de paso Heródoto según Heródoto los egipcios también llamaban bárbaros a los que no hablaban su propio idioma y así es justamente como la general historia de Alfonso X según la mitad del siglo XIII opone lingüísticamente a los griegos y latinos por un lado y a los bararos por otro y que todos y que todos los otros si no son los griegos y los latinos son bárbaros más lapidario imposible quiero detenerme un momento para reflexionar sobre lo que las lenguas significan para las sociedades humanas son varios los estudiosos que coinciden en que estas ideas de superioridad de los griegos presten atención no tenían un fundamento racial sino cultural con terminología de hoy diríamos que no se discriminaba por el color de la piel sino por la cultura a la que se pertenecía y este es todo un tema antes de apresurarnos a condenar a los griegos por racetas haríamos bien en consultar cierta bibliografía en la cual por falta de tiempo no podemos entrar ahora pero esta opinión no es mía ni se basa en un ciego filo helenismo al contrario se respalda en la autoridad de estudiosos que por supuesto de todos estos temas saben muchísimo más que yo limitémonos a unos pocos nombres John Coleman explica que el sentido de superioridad de los griegos se expresaba en la escena de la cultura y que la actitud que adoptaban frente a los extranjeros muy poco tenía que ver con semejanzas o diferencias biológicas y nada con prejuicio de color Franz Noden nos insta a no caer en generalizaciones injustificadas y a no atribuirles a los antiguos actitudes raciales modernas en relación con los negros Jonathan Hall autor de un libro fundamental que recomiendo se llama simplemente Hellenicity nota que la definición de raza como categoría biológica pertenece a las teorías del racismo científico del siglo diecinueve François Hartog autor de un libro fundamental sobre Heródoto explica que la distinción entre griegos y bárbaros es cada vez más cultural y ante todo cuestión de paideusis es decir de educación etcétera y digo etcétera porque la bibliografía sobre este tema es cuantiosa desde la lingüística contemporánea podemos mencionar las propuestas de Eugenio Cochero dicho sea de paso conferenciante en el entonces departamento de filología cuando estaba en la calle cuarenta y cuatro de esta facultad de humanidades en la década de mil novecientos sesenta de su extensa obra extractemos lo esencial de sus propuestas lo que voy a citar es textualmente en resumen dice Cochero el lenguaje no es solo un producto cultural sino que es la condición misma de la cultura idea sobre la cual volverá más de una vez dice el lenguaje es más bien fundamento y al mismo tiempo manifestación primaria de lo social lo humano comienza precisamente por el lenguaje el lenguaje es fundamental para la compresión de la humanidad del hombre más aún es la subrayado de Cochero función por excelencia de la humanidad pero podemos retroceder en el tiempo y recordar que para San Isidoro de Sevilla que murió en el año seiscientos treinta y seis los pueblos tienen su origen en las lenguas y no estas en los pueblos o sea que lo que hoy llamamos identidad empieza por la lengua que hablamos como se podrán imaginar San Isidoro empieza con una alusión a la torre de Babel en la cual en la cual se originó la diversidad de las lenguas en el mundo no soy un biblista ni muchísimo menos ni puedo presumir de exégeta del antiguo testamento ni tampoco está a mi alcance internarme en la inmensa literatura tanto cristiana como judía dedicada a interpretar el pasaje sobre la torre de Babel según el Génesis capítulo once versículos uno a nueve ni tampoco tengo ninguna competencia para pronunciarme sobre el origen del lenguaje humano pero si quiero hacer dos comentarios breves el primero notar lo obvio a saber que como castigo a la soberbia de los hombres Dios siembra la confusión en las lenguas y los divide en pueblos que se han dispersado por el mundo confucio y divicio dice el Génesis confundamos su lengua de modo que no se entiendan unos a otros y lo dispersó de allí ya ve por toda la faz de la tierra es lo que dirá San Isidoro en el siglo séptimo las etimologías fueron escritas antes del año 621 las lenguas son el fundamento de las naciones y no a la inversa la segunda observación nos vuelve al siglo 13 Alfonso X cuyo cumpleaños hoy festejamos le dedica una extensa narración a la torre de Babel en la general historia siguiendo el texto bíblico el no fundamental pero por supuesto amplificándolo considerablemente glosando comentando y medievalizando el relato del genesis en esta misma centuria se encuentran otras referencias como en el libro del tesoro de Brunetto Latini relacionado con Dante como sabemos o en el libro de Alexandre que también contiene un largo pasaje dedicado a la torre de Babel y en una de cuyas estrofas y ya van a ver por qué quiero detenerme un momento dice el libro de Alexandre modernizando la ortografía de la lectura tantas calles ahí hicieron como son los linajes hizo la población toda de diversos lenguajes los unos a los otros no sabían hacer mensajes los unos a los otros teníanse por salvajes el génesis la gente si habla de la torre de Babel pero en realidad no es solo la torre es una ciudad el génesis narra que no solo construyeron una torre sino también una ciudad y según el libro de Alexandre como he dicho el número de sus calles era el mismo de los linajes cada uno en posesión de una lengua diferente tantas calles hicieron como son los linajes hizo las poblas todas de diversos lenguajes de manera que les era imposible comunicarse entre ellos los unos a los otros no sabían hacer mensajes y no se sabían comunicar y por lo tanto era imposible que colaboraran todos juntos construyendo la torre de Babel es muy interesante las estrofas estas pero las omito ahora son casi humorísticas en algún sentido de este pasaje se han ocupado varios críticos pero sin detenerse ninguno en esta estrofa que me parece muy significativa para el tema de esta presentación lo que más nos interesa ahora es el último verso los unos a los otros esos linajes teníanse por salvajes hasta donde sepamos el único de todas las obras consultadas sobre la torre de Babel en la literatura española medieval en la cual se les atribuye la condición de bárbaros o de salvajes a quienes hablan otras lenguas y si me he detenido en la torre de Babel y más específicamente en un solo verso es porque marca el pasaje a un segundo concepto de barbarie es decir de lo lingüístico pasamos a lo etnográfico en efecto según Edmond Levy este concepto lingüístico evoluciona en dirección hacia lo etnográfico con dos tendencias opuestas por un lado bárbaros eran los pueblos no griegos en un sentido diríase neutro descriptivo y no evaluativo por otro bárbaros o bárbaros implicaban la idea de superioridad cultural por parte de los griegos o en el caso del libro de Alexandre por todos los pueblos de Babel entre ellos segundo tema o tercero sedentarismo y nomadismo sobre la etnografía antiguo medieval nos centraremos como dije en los escitas no solo porque eran uno de los pueblos bárbaros más importantes de los extremos de la ecumene sino también para darle una cierta unidad y coherencia a esta presentación como nota pide página yo digo ecumene porque así es en griego o ecumene y todavía no sé por qué el diccionario de la Real Academia pone ecumene y por qué mucha gente sigue diciendo ecumene cuando el acento es en o ecumene en fin en relación con el tipo de vida de los escitas hay que notar la bien conocida y extendida fama que tenían de diestrísimos arqueros arqueros a caballo según refieren textos clásicos y también la general historia traduciendo a la farsalia una vez más vuelvo a repetirlo y si hay hay una nueva edición alfonso décimo en la quinta parte de la general historia traduce con algunas lagunas a toda la farsalia de Lucas y dice alfonso décimo aquí trajeron sus saetas los andariegos pueblos de Escipio se está refiriendo a los ejércitos de Pompeyo Heródoto lo describe como arqueros a caballo en lo cual la oposición entre ellos y los griegos era frontal en efecto según François Lizarrague o Lizarrague las imágenes de guerreros envasos y ánforas ilustran la oposición entre opritas griegos y arqueros escitas contrastando no solamente dos técnicas y formas de combatir sino globalmente dos sociedades y dos culturas pero también en estos pasajes de Lucano y Alfonso décimo se alude a otro aspecto de la vida entre los escitas su nomadismo al que ambos apuntan como errantes y andariegos género de vida bárbara pinta esencia de la alteridad contraponiéndonos a las sociedades urbanas y civilizadas del centro para los griegos la vida en la polis era otra marca decisiva de civilización según ya lo había dictaminado Aristóteles porque como resume Robert Browning y este es un pasaje que traduzco y que siempre me gusta citar porque ofrece una muy buena síntesis como resume Robert Browning en Grecia la ciudad era el elemento esencial de la identidad de sus habitantes determinando el dialecto que hablaban los ritos religiosos en los que participaban las leyes que regían su vida los enemigos contra quienes guerreaban las actividades económicas que los sustentaban las personas con las que podían casarse el lugar donde sepultaban a sus antepasados en una palabra el estilo y forma de vida de los helenos en su totalidad desde esta perspectiva el lombadismo aparece como un fenómeno anómalo contrario incluso a toda idea de civilización no por nada los antropófagos de Heródoto los más salvajes entre los hombres agriótata eran también nómadas también digamos muy parentéticamente Heródoto inaugura una larga tradición etnográfica la de atribuirles prácticas de canibalismo a los bárbaros tradición que se continuará en la edad media en relación con las razas linianas los pueblos de Gog y Magog y otras sociedades asiáticas y africanas prácticas que a partir del siglo XVI se les atribuirá a pueblos del continente americano la ciudad podía ser la forma más alta de organización social pero entre los escitas lo que quizás abusivamente se podría denominar urbanismo consistía en ciudades ese movimiento cuando poblaciones enteras se desplazaban de una tierra de pastoreo a otra en carros que hacían las veces de casas y que costaban de cuatro ruedas a juzgar por los modelos de arcilla encontrados en las excavaciones arqueológicas tal como lo había constatado Heródoto quien lo describe como nómadas y literalmente portadores de casas y estrabón como habitantes de carros y nómadas paso a otro tema mito e historia de cólpita continuando con escitas y los escitas y siempre en relación con la barbarie de los confines del mundo quisiera referirme muy concisamente a las relaciones muy complejas obviamente entre mito e historia a propósito de la media de Eurípides resumiendo ahora lo esencial de lo que dije en mi presentación en el congreso de Ategacom al que me refería al principio de esta presentación resumo lo que dije en ese congreso y el que quiera que no tenga nada peor que hacer y quiera este presenciar ese video creo que todavía está en la página web de no es cierto Arturo en la página web de Ategacom mi idea nació en Cólpida es decir lo que hoy es la República de Georgia en el Cáucaso entre el Mar Negro y el Mar Caspio el Mar Iscano entre puntos sexinos y el Mar Ircano es decir al oriente del Mar Nero hay un fundamento histórico como también geográfico y etnográfico en el mito de la Bárbara Medea tal como lo narra el trágico griego que hay para decirlo con palabras de estrabón de mito y de historia en la tragedia ateniense Heródoto cree en la historicidad del viaje del viaje de los arbonautas a la ciudad de Aea y al río Fásis y del regreso de la expedición de los griegos a Grecia con Medea incluida viaje que se cumpliría especifica Heródoto según sus cálculos en nueve días y ocho noches Estrabón también considera como hechos históricos la expedición de los arbonautas y la existencia del rey Eetes y su hija la hechicera Medea y en relación con el oro del bellocino de oro informa Estrabón seguidamente que en cólpida abundaba este metal junto con la plata y el hierro y sugiere que el viaje de Frixo habría sido motivado por el afán de estas riquezas y en fin Estrabón registra una interpretación si se quiere positivista del bellocino según la cual se basaría en la costumbre de los bárbaros del Cáucaso de recoger el oro arrastrado por las corrientes de los ríos en artesas con orificios o con pieles o cueros de pelos largos en términos históricos más amplios y ahora muy excesivamente resumidos cólpida se inscribe en el contexto de la colonización griega en el mar negro que comenzó en el siglo noveno antes de Cristo hacia el año quinientos antes de Cristo es decir antes de nacer eurípides ya existían comunidades permanentes establecidas en todo el litoral del Pontus Eucinus sobre todo a iniciativa de la ciudad de Mileto que estaba situada en la costa jónica de Asia Menor en la actual Turquía en efecto los milesios establecieron numerosas colonias en el mar negro entre ellas Fasis fundada en la primera mitad del siglo VI antes de Cristo en la desembocadura del río del mismo nombre más precisamente como dije en el extremo oriente del mar negro o sea en el último confín del mundo para los griegos de entonces al menos según la opinión de Platón en el Fedor para los personajes de la tragedia la barbarie de Medea quedaba fuera de duda y lo mismo dicen Ipsípila y la propia Medea en la sexta y decimosegunda heroídas de Ovidio epístolas que ambas mujeres le envían a Jasón y que Alfonso décimo traduce en la general estorga les ahorro ahora las numerosas citas de Eurípedes Ovidio y Alfonso décimo para pasar a preguntarme si la colquidense fue una civilización de bárbaros y sin Medea si existió efectivamente era una bárbara llegada a Grecia desde los extremos del mundo a qué se debe esta barbarie real o supuesta de Colquida y los colquidenses aventuremos nada más una hipótesis quizás se deba a que aún una y otra han quedado englobados en los conceptos geográficos y etnográficos de esitia y esitas respectivamente es decir Colquida estaba como dije en lo que de la República de Grecia se ha producido un deslizamiento geográfico y se los ha corrido por así decir hacia el norte del continente es decir hacia esas vastas estepas del norte del río Danubio y del Magne pero el problema es que hay textos que lo confirmarían recordemos que la heroína ovidiana y en la versión alfonsí y psípila la dieta jazón que me vea viene del frío de la partida de septentrion y de los paulares de esitia paulares son terrenos pantanosos que son realmente los terrenos pantanosos de gran parte del litoral del mar negro incluyendo el lugar donde estaría emplazada originalmente la ciudad de Farsis se produce así un deslizamiento geográfico situando a Cólquida hacia el norte del continente europeo pero también etnográfico ya que ahora no solo formaría parte de sitia sino que también pasaría a compartir la barbarie propia de los pueblos de las estepas que se extienden al norte del mar negro en fin ¿qué decir de Cólquida? prácticamente no hay ningún dato o muy pocos que hoy considera himnos etnográficos ni en la media de Eurípides ni en las versiones Ovidiana y Alfonsi de todos modos no se podría concluir que la sociedad colquidense fuera también nómada como la de la cetepa del norte antes al contrario debía haber sido una civilización en gran parte urbana aunque casi nada de esto tampoco se dice en las versiones del mito de Ovidio y Alfonso X carácter urbano y sedentario de estas colonias debidas uno puede suponerlo a que han sido fundadas por los griegos y que fueron convertidas en centros de intercambios comerciales con los pueblos provenientes de las estepas o del Cáucaso en relaciones no siempre hostiles en realidad Estrabón mismo describió a la ciudad de Fasis como un puerto comercial es decir un emporion por cierto no el único de los que jalonaban el litoral del Marne de lo que no hay duda es que dicha colonización dicho se pasó hay un libro fundamental de Charles King sobre todos estos temas de lo que no hay duda es que dicha colonización estaba en pleno desarrollo en vida de Eurípides y es de preguntarse si estaría Eurípides más o menos bien o mal informado de los establecimientos en torno del Pontus Eucinus en general y de Cólquida en particular sea como fuere las imágenes que emergen de Cólquida en los colquidenses no son ciertamente las de una región de una sociedad bárbara observemos también algo que no siempre lo recordamos y es que en algunas versiones arcaicas del mito de Medea Medea nada tenía de bárbaro al contrario fue reina de nada menos que de Corinto y si se tiene en cuenta que la caracterización de Medea como bárbara y felicida son innovaciones de vida Eurípides es de preguntarse a qué se debieron para lo cual personalmente no tengo la respuesta ni es este el momento más oportuno para ponerme a especular sobre la intencionalidad de un actor a dos milenios y medio de su vida y obra ahora bien Guillermina te pregunto el último tema es el enocentrismo inverso es una página y dos ¿puedo leerlas? y bueno Santiago ¿qué opinas? y son dos páginas nada más sí, sí por supuesto sí, sí muy amable porque hemos hablado del enocentrismo pero hay un aspecto interesante que se ha planteado por ejemplo a propósito de la Germania de Tácito que es el enocentrismo inverso las oposiciones reseñadas hasta aquí y a las cuales se les pueden agregar muchas otras pueden adoptar más de una modalidad frente a las sociedades civilizadas del centro las bárbaras de los confines ocupan una posición culturalmente inferior y en la periferia geográfica y etnográfica del mundo conocido se desconocen esas normas dominantes en el centro que sirven como marco de referencia y patrones de descripción comparación y evaluación pero el enocentrismo puede manifestarse también como una inversión entre centro y periferia según se vea esta como poseedora la periferia de características sociales y morales que se han perdido o que nunca existieron en el centro de acuerdo con este enocentrismo inverso ya se describió en la antigüedad a pueblos no europeos atribuyéndosele rasgos positivos y hasta considerándolos como modelos ejemplares a seguir me limito a un solo ejemplo y a un solo texto los he citas en el libro de alexandre que ya he citado al libro pero tal como a ellos también se refiere estrabón pero quiero aclarar que la geografía de estrabón como la la geografía de ptolomeo por ejemplo se tradujo a latín en el siglo XV y fue no fue por supuesto fuente del libro de alexandre en el XIII pero aún así podemos aducir varios pasajes en los cuales el geógrafo griego presenta una imagen de los hecitas que los aproxima bastante a una sociedad digamos civilizada más aún a la influencia de la civilización griega le atribuye estrabón el cambio y alteración él dice metábolé en las costumbres de esta sociedad que implican esta influencia externa una verdadera corrupción de las virtudes anteriores estos hecitas dice estrabón se sustentaban de sus ganados se alimentaban de leche y queso no conocían el dinero ni practicaban el comercio excepto en forma de trueque y ya voy terminando en el libro de alexandre voy a no cito los textos los resumo no se cita son hombres de santa vida simples y verdaderos desconocen el dinero viven en montes sin casas y sin propiedad privada desconocen el comercio y se sustentan exclusivamente de los frutos de la tierra viven en conformidad con los decinos de dios esto es una medievalización y se contentan con lo que éste les provee o les quita sin exigirle nada no luchan entre ellos viven en una vida buena santa y perfecta heredera de sus antepasados en este episodio del libro de alexandre se enfrentan dramáticamente el pacifismo de los hecitas y las aspiraciones de dominio mundial por parte de alexandre romano es el alexandre del libro del título del libro él le cita que la embajada le habla de nombre de todos lo amonesta largamente acerca de sus desmedidas ambiciones le advierte sobre los peligros de perder todo lo que ya posee porque lo hiciera aún más y le recomienda no atacarlos porque con ello no ganará nada y porque a pesar de todo son buenos guerreros y difíciles de avasallar el consejo de no combatirlos no encuentra eco favorable en alejandro quien con grandes pérdidas acaba por vencerlos y someterlos a la sitia subyugada dice el libro de alexandre que seguirá el dominio de otros pueblos asiáticos dejándole alejandro magno el camino libre para su próxima conquista último párrafo en resumen la vida de los hecitas presentada aquí con rasgos que desde una perspectiva enocéntrica se considerarían negativos y propios de bárbaros se conocen desconocen perdón se cargan de valores positivos cuando se los contempla desde una un enocentrismo inverso como dije desconocen el dinero y la propiedad privada viven de la tierra y de sus frutos y no del comercio no se aglomeran en ciudades andan desnudos pero esto sí que es muy interesante y es algo que deberíamos eh implementar en muchas sociedades no vacilaban en expulsar de su comunidad a los malhechores y si empezamos a hacer esto en muchas sociedades civilizadas yo les pregunto ¿cuántos quedarían? bien todo esto no apunta a una edad de oro pero sí a un estado ideal que no por provenir de la periferia geográfica y etnográfica no pueda servir de modelo a las sociedades y civilizadas del centro ¿qué queda por decir mucho? podríamos hablar de los gimnosofistas de los que habla Alfonso X podríamos hablar de los godos las amazonas y los nudos los unos de las razas plinianas etcétera y terminar eso sí diciendo que cerrando el círculo de la presentación todos estos temas no devuelven a la antigüedad clásica a Plinio a Estrabón a Heródoto con quien comenzamos con Heródoto porque en efecto hay que comenzar por Heródoto pero yo les diría aún más en el comienzo siempre está Homero como lo hace Verestrabón desde la primera página de su geografía muchísimas gracias hay gracias por si me he excedido en el tiempo gracias Guillermina gracias Santiago gracias a todos bueno muchísimas gracias Aníbal ahora abrimos un espacio para las preguntas para quienes quieran preguntar algo para quienes quieran hacer algún comentario como les dije como les dije el diálogo puede continuar por mail ustedes pueden tener acceso fácil a mi dirección electrónica de modo que si necesitan las referencias bibliográficas más precisas serás purgadas muy bien ¿hay alguna pregunta? ¿alguien que yo hago una pregunta un comentario no bueno me venía a la mente bueno sobre todo lo mencionaste al final el mundo que se toca con el mundo de los godos ¿no? en la general historia que es muy distinto bueno muy distinto no digo porque sea necesariamente así en la intencionalidad pero muy distinto a como vemos los godos obviamente en otra parte de la historia Alfonsi también que es la historia de España ¿no? donde ahí centro y periferia ya es distinto ¿no? y me acordaba de eso por la descripción de la pérdida de España en la historia de España donde los salvajes son los donde donde la gran digamos el énfasis en los salvajes está puesto en la destrucción de los bueno en la traición del conde Julián y en la en la entrada de los de los jefes musulmanes ¿no? Santiago en efecto los pasajos ya estaba al final y no quería abrumar los concitos en realidad cuando yo hablé de los godos tenía en mente como bien aclaraste vos la historia de España de Alfonso X donde se habla de que las amazonas eran las mujeres de los godos o mujeres de los esitas por ejemplo se habla de que los guetas esitas y godos eran en realidad una misma estirpe en realidad todo esto tiene que ver en la edad media con la parte de la menos conocida que era el norte de Europa por ejemplo hasta muy entrado yo no sé que siglo 16 o 17 no se sabía exactamente si Escandinavia era una península o una isla e incluso los mapas de Ptolomeo no figuraba Escandinavia hasta que en el siglo 15 Framauro no quiero abundar datos Framauro un italiano en su cartografía lo corrige a Ptolomeo y le dice no mire existe esta región e incluso en Alfonso X se habla de la isla de Scandla de la cual provendrían los godos que cruzaron lo que hoy llamaríamos el mar Báltico y entran en el continente al oriente del río Vístula y de Scandla ahí vendría probablemente Escandinavia sería el origen de la palabra sí el otro tema es qué pasa cuando los bárbaros están adentro de nuestra sociedad no hablo de la sociedad argentina no me quiero meter en política pero qué pasa cuando la barbarie está adentro ese es el otro tema y ese es el caso de Medea si el caso de Medea es la bárbara que se instala en el centro mismo de la sociedad y la subvierte muy bien sí Marcos Marcos no tenés el micrófono sí se oye ahora sí señor sí hubo una referencia muy rápida al comienzo a un pasaje donde se hablaba de la de de Publio Aelio Aristides o Aristides este sobre el Acrópolis sí no sé si 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 está a mano en qué obra estaría eso o como lo mencioné en la oración te puedo mandar la cita precisa y el texto en griego para ahorrar de trabajo no sé si lo tengo acá no no te lo voy a leer si lo tengo acá en la nota que obviamente no leí pero sí yo lo tengo y te lo mando mandame un mail este hacerme acordar y yo te mando el texto exactamente el pasaje de la oración de la oración panatenaica que es donde está la referencia de este señor es en la primera creo pero no estoy seguro bien mandame un email y yo te contesto sí 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 este dicho sea de paso también párrafo que omití es muy interesante es que en este Aristides es contemporáneo de Ptolomeo Claudio Ptolomeo de Alejandrino siglo II después de nuestra era lo interesante es que Aristides está hablando del centro del centro del centro del centro mientras que está la gran revolución cartográfica y mental que inaugura en gran parte el mundo moderno en el que vivimos para bien o para mal el redescubrimiento de Ptolomeo y de la geografía del almaguespo de Ptolomeo porque en la concepción geográfica de Ptolomeo todos los puntos del mundo todos los topónimos son todos iguales no hay centros espirituales no hay no hay ningún centro sino que todo es igual y entonces en estos mapas que acompañan a muchas ediciones de Bizancio en el siglo XV ustedes ustedes ven los mapas regionales y está Atenas es un punto nada más Jerusalén es otro punto como Gaza o Jafa o Escalona etcétera es muy interesante la realidad de los centros y como digo yo creo que no es muy difícil no pensar en centros espirituales geográficos políticos etcétera en eso tenemos que sincerarnos me parece una opinión muy personal incluso la mención a la etnografía a la al etnocentrismo invertido muestra exactamente la misma estructura digamos solo que al revés exactamente y el problema del etnocentrismo inverso es lo que tiene de utópico y aquí yo arriesgo una opinión que es muy discutible no hay nada peor que las utopías en mi modesto mi modesto opinión y en el caso del etnocentrismo inverso consiste en idealizar a otros pueblos en fin no quiero entrar en política argentina pero podíamos hacer algunas referencias también a este en el etnocentrismo inverso y a esta idealización de pueblos en fin pueblos indígenas pero bueno si hay alguna otra pregunta Silvina creo que Silvina Silvina sí estamos Aníbal bueno agradecerte la charla y en realidad has comentado que Ipsipela en Ovidio dio cuenta en algún momento que Medea procede de un país muy frío ¿no? y que procede de los pantanos entonces esa imagen me transportó a la imagen fílmica la filmografía de Medea especialmente a la Medea de Lars von Trier que sitúa ancla toda su obra y cada una de las secuencias en los laberintos pantanosos no voy a dar muchos más datos porque seguramente alguien no la haya visto y le interese pero inserta perfectamente esta imagen de la que vos hablás del pantano a partir de su imagen fílmica dos cosas una el clima frío insisto es el del septentrío es decir lo que hoy es lo que era Córquida y lo que es Georgia están en una zona no diría tropical pero no en la geografía antigua medieval correspondía al a los fríos del septentrío Córquida no estaba ahora en cuanto a los terrenos pantanosos este es un hecho geográfico y el problema el problema de Córquida es que para estudiar hoy a fondo este tema hay que leer ruso hay que leer georgiano y si los georgianos y los rusos no escriben en francés en inglés en alemán nos decían estamos perdidos pero hay una gran bibliografía de los georgianos que yo he visto citada sobre el problema de donde estaba fácil y en efecto la ciudad porque estaba a orilla del río pero resulta que en estos siglos que han pasado ha habido por ejemplo una subida del nivel del mar que ha dificultado las excavaciones arqueológicas y entonces hoy se habla de que la actual ciudad de Rony o como se pronuncia se estaría emplazada en lo que fue aquella fase pero si son los terrenos los paulares que dice Alfonso X en la traducción de Ovidio es decir por eso planteo que en todos estos temas hay un fundamento digamos hacia un núcleo histórico geográfico que no podemos desconocer muchísimas gracias bueno vamos a María Delia María Delia quería decir que estaba de acuerdo con vos en lo que dijiste de entrada y apoyado en San Isidoro y algunos otros de que es el lenguaje el que hace la etnía y no la etnía al lenguaje y segundo te quería preguntar si ya que lo citaste Eurípides y la cuestión de media si también Eurípides aunque está bajo del Danubio no considera la Tracia por la Ifigenia en Tauride un lugar salvaje o bárbaro si 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 toda la Tracia Tracia es lo que hoy es más o menos Bulgaria ¿no es cierto? o sea que estamos al sur del Danubio si si ¿no es cierto? pero si si ese es otro tema la Tracia está ahí eh si se la considera tierras bárbaras también y me imagino ya que estamos hablando de Orilla del Mar Negro acordémonos una vez más del exilio de Ovidio si por supuesto estaba exiliado en Tomis en la actual Constanza y hablando de los fríos última referencia una profesora amiga bueno conocida de Rumania me mandó hace tiempo fotografías de Constanza de la ciudad y del Mar Negro en pleno invierno y ver el Mar Negro congelado con un cielo nublado oscuro encapotado es de terror y entonces ustedes los clasicistas por favor me pueden explicar qué le hizo Ovidio a Augusto para que lo haya mandado a Tomis porque incluso si mal no recuerdo Ovidio dice en una de las pónticas qué hay mejor que Roma miren lo que es el enocentrismo qué hay mejor que Roma y qué hay peor que el invierno de Esfidia eso es mejor preguntarle a Pablo en fin vamos perdón otra preguntita puede ser este el Ovidio en Tomis aprendió el guético y el guético tenía cantidades largas y breves así que no era un idioma tan salvaje nada más no te digo una observación bueno nosotros tenemos vocales largas y breves lo que pasa que no son fonemas no son distinciones fonemáticas pero las tenemos en español pero da la impresión de que él él hablaba en un lenguaje métrico a eso voy sí por supuesto sí sí María Delia y yo no sé hablando de georgiano no sé cuánto casos tiene georgiano o sé es una barbaridad si ustedes se quejan que en latín cuatro seis cinco seis este georgiano es una barbaridad de casos yo no sé cómo hablan bueno muchas gracias Aníbal bien bueno ya vamos terminando porque tenemos que dar lugar a nuestros invitados para el concierto agradecemos enormemente Aníbal tu conferencia tus respuestas y todo y bueno vamos a esperar que para la próxima te tengamos acá presente en nuestras jornadas no por una computadora bueno muchísimas yo les agradezco a todos y a todas en fin políticamente correctos este el todes no hasta ahí no llego pero este les agradezco mucho y lo veré mañana y el y el jueves en las conferencias de mañana y también del jueves muchísimas gracias gracias a vos gracias a vos adiós nos quedamos en la computadora o hay una pausa ahora antes del concierto no sé Guillermina no el concierto estaba pautado a las 16 así que nos quedamos estamos estamos justo nos veo a Germán ahí esperando hola Germán bueno muchísimas gracias